Maite Imba, esta papá en el Pujarebe. O le Pujarebe ponas a Andembo de Jara. Sí, Pujarebe ponas a rey. Ya en hueco a Anara, Miguel Aroní y su familia. A Andembo Pato Curio de Jauzú, Instituto de Educación Superior, Ateneo de Legua y Cultura Guaraní Regional San Pedro. Aime, voy a estudiar un jabe de San Pujujara a E. Carmen Lenis, que no dejaran su nilga o campo. A'stisa, yo voy a estudiar un poco. Aipocuna la esguua. Niñe, pero no aguapa,暖ote, oye... Yeenga, maravichú, usted la como tiene, de barán en el du mío, ¿va? Sí, de barán, como la visión, voy a hablar. Ya en el du mío. Maravichú, maravichú, va, en voté pás, o bebé, handa aishüira, o huái, handa aishin mambá, va. Esta papérase y no. Buatía, bebé, sí, no. Sí, sí, no. Ambué, maravichón, maravichón. Vamos a pasar a la gente más ando guatay. Eh, papá, sí, no. ¿Qué pasa con el catupú? Sí, papá, ¿qué pasa con el catupú? Sí. ¿Ven? Según el catupú, voy a su catupú, no conchú, no voy a pasar de ahí. Catupú, ¿no? Hoy por un día, él será ambué, si no fuera. Hoy por un goba, hoy por un día, hoy por un día, hoy por un día, y cómo se puede hacer, y cómo se puede hacer. ¿Qué pasa con el catupú, cómo se puede hacer? El catupú, Cada en 17, si uno de kuncuación, voy a subir fuá con peguá. De example, ahora, ya voy a recortar la mano, por un día, cómo se puede hacer. El catupú, si uno fuera, hoy por un día, hoy por un día, empecé a esa parte de mi hija y para mí ebra Sí. Dice mi hijo. Yo dije mi hijo, soy mi hijo. Yo lo dije. Yo iba a pasar por lo que hice de una sola mujer. Y yo le dije. Así voy, tenió la línea de tu familia. No, no, no. Yo lo voy a contar con tu morada de esta casa. No, yo estoy viendo lo que hay en ella. Juntos seguidos, embajara. 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 El pecho es un poco de agua, y el pecho es un poco de agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. uno de los grandes visitantes el centro de la comunidad el centro de la comunidad y el centro de la comunidad y el centro del campus el centro de la comunidad El día de hoy es el día de hoy, el día de hoy es el día de hoy. ¿Qué te dice el mismo Ares? ¿Najanir y Abey? ¿Oje en Hanwha he y seba, pera patún he y seba, y fue, un peja y furebe? ¿Najanir y? ¿Oje y por un y tú ti Hanwha o tu rebuy, ni el dueño de tu etapa? ¿Najanir y? ¿Oje y por un y tú te hecha uca Hanwha o mi ha o mi eva? ¿Najanir y? ¿Oje y por un y en un mora Hanwha? ¿Qué haces? ¿Hundui? ¿Hundui? ¿Qué haces? ¿Hundui? ¿Hundui? ¿Oje en Hanwha he y seba, pera patún he y seba, y fue, un peja y furebe? ¿Oje y por un y tú? ¿Oje y por un y tú? ¿Y por un y tú? y 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